...vilmente asesinados el padre e hijo, mientras el señor alcalde, Luis Bank, andaba corriendo allá por la zona de Zacatlán. Eso es realmente indignante, nos muestra el grado de responsabilidad, y yo no quisiera atreverme a decirlo, pero hasta de corrupción, ¿no?, de autoridades con el crimen organizado e inorganizado.